¿Y estamos en directo? Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco ¡Feliz Navidad, por cierto! ¡Ah! Ahora estamos en directo ¡Feliz Navidad, por cierto! A ver que se vea La típica comprobación ¡Qué bien! ¡Es Navidad! ¡Somos felices! ¡Uy, qué hipo! Sí, vamos a intuir Que está todo perfecto y correcto ¡Vamos allá! ¡Handlife! Otra vez, continuamos ¿Dónde lo dejamos? Esta, ¿no? Era esta, ¿no? La más hacia arriba Este lo dejamos arriba ¿No? En un... Que íbamos... Que habíamos salido a la superficie Puede ser ¡Ay! 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 ¡Leche! ¿Por qué empiezo tan bestia? ¡Ostras! ¡Hizo muy bestia, eh! ¿Ya? ¡No! Vale, no hay nada aquí, parece ¡Vale! ¡Uy! ¡El gobierno! ¡Que viene el gobierno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Muere! ¿Y por qué he muerto antes? Caen bombas ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! Nos atacan Vale ¡Uy! Si hay aquí... Vale No lo había visto Hay que estar atentos a la vida y el escudo Vale ¡Madre mía! ¿Qué ha sido eso? ¿Muero solo? Es que si me bombardean ¿Yo qué quieres que haga? ¡Mira eso! ¿Ya? Ahora parece que... ¡Uy! ¡Oh! No he muerto Vale, ¿no? Es para arriba, ¿no? Sí, pero... ¿Para arriba por dónde? Ah, no Es para abajo Parece, ¿no? Vale, sí Es para abajo A ver que aquí no perdonan Sí, hombre Que me caigo Estoy yendo en la dirección correcta Intuyo, ¿eh? Intuyo que debe ser la dirección correcta Pero no tengo ni idea Es una suposición ¡Ay! 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 ¡Ay señor! ¡Ay qué su... ¡Ay qué susto! ¡Qué susto me he llevado! ¡Ay! 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 ¡Ay Tú conoces la salida ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? El personal científico ha muerto ¿Por dónde voy? Esto no se abre Por aquí no se puede ir, ¿no? Ah, sí, sí que es de... ¡Madre mía, va, qué falso! Genial, por si no teníamos suficiente con los militares Ahora hay portigao Y viceversa Vale, vale, entonces era por aquí Vale, es mi pistola ¡Qué susto! Vale, es que dice eso de que la linterna gasta energía Pero no sé yo qué energía gasta, ¿sabes? ¡Uy! ¡Uy! Eh, espera, espera, arriba, ¿no? ¿No? ¿Por dónde es? ¡Ay, es una torreta! Entonces no es por aquí, ¿no? ¿Y si no hay más lados? Era la única zona así que... Que se pudiera Porque por allí no era A ver, voy a ir con la mano pegada a la pared A ver, por aquí hemos visto que no Que hay portigao Pero que no se puede pasar Y por aquí en la zona esta Que no había y tenía salida ¿Entonces? ¿Cómo salgo? Ah, vale, por aquí Jope, yo qué sé ¡Uy! ¡No! No es por aquí Aquí están los portigauns Bueno, no se puede pasar No, aquí tengo que volver a subir, ¿eh? Vale, por aquí entonces Vale, vale, de hecho Por aquí ¡No! ¿Dónde es? ¿Dónde es? Tío, estoy atrapado No sé dónde es Si es que por aquí está la hélice Que, por cierto Me ha cortado la cabeza ¡Ah! Se ha quedado mi cuerpo ahí Colgado A lo mejor es por abajo ¿Sabes? Por... Por... Bajando la escalera del todo Eso es por ahí Por ahí no hemos ido Bajando la escalera del todo ¿No? Vale, por aquí no hemos ido Creo Creo No me suena por haber venido por aquí Pero a saber, ¿sabes? ¿Era por aquí? Sí, era por aquí Bueno, eso es típico del gobierno Su filosofía de contención consiste en liquidar a todos los que tengan algo que ver con el proyecto A juzgar por su traje de protección diría que usted forma parte del experimento ¿Me equivoco? Ahora, escuchen Si alguien puede terminar con este transporte Son los del equipo científico del complejo Holanda Situado en el extremo oeste de la base El sistema de transporte no funciona Así que No le puedo decir cómo llegar a ti Pero hay un antiguo sistema de raíles fuera de servicio Por aquí en alguna parte Una vez pasado el complejo de silos Si consigue atravesar los laboratorios de pruebas de coheches Tal vez pueda arrastrarse por los túnares Para localizar a alguien del equipo Holanda Que aún esté vivo Puede confiar en ellos Puede confiar en todos nosotros Buena suerte ¡Yeey! Me ha quedado claro Uy, justo Cien por cien O sea, que vaya al complejo Holanda Porque, claro, existe El gobierno es muy Ya No me tranquilizas, ¿sabes? Oso explosivo Pero esto no se rompe, ¿verdad? Ah, sí Pues ya está ¿Qué hace? Estaba ahí haciendo el tonto ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Otra palanca! Por si acaso Vale, vale Se supone que la fuerza explotaba Jope ¡Muere, bestia inmunda! Yo veo una caja Y me puede, me puede, me puede Vale, pues no hay que romper esa caja ¿Ahora qué? ¡Ay! Bueno, no he muerto Al menos Uy Pensaba que me caía Más para adentro Claro que sí O sea que el gobierno O sea que Pasa algo aquí Y para callar a todo el mundo El gobierno los mata a todos Es tan hambrela Uy Un raíl Quieto ¡Uy! No sé si los atropello O si tengo que esquivarlos O algo Yo los mato Por si las moscas Como munición De momento No me falta Ey, 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 ey ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡No te vayas sin mí! Bueno, ya está Por lo menos llegamos hasta aquí, ¿no? Eso no huele bien ¡Ay, ay, 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 ay ¡Uy! Me acabo de meter en un montón de residuos tóxicos, eh ¡Jope! Otra vez Oye, no sé cómo cruzar Esto no tiene que ver Es que el salto ese que he intentado hacer dos veces Es que me pego contra la pared Y la pared me hace rebotar drásticamente Ahora Muy bien Vámonos Va bien Está bien Porque Jope Cuando Antes de jugar ya lo dije, ¿no? Que me daba miedo Dije Buah, me voy a perder No voy a saber jugar No voy a encontrar el sitio Y bueno Está Está haciéndolo bien Verás ¡Uy! Había vida Bueno, no No me quita mucho Me quita radiación Y ni siquiera mucho O sea, que la radiación me quita El escudo ese Y ni siquiera me quita mucho Está bien meterse en un montón de residuos Hombre, muchos hijos no creo que vaya a tener después de esto ¿Sabes, gordo? No sé si tenías mujer en la otra vida Pero Me refiero No sé si tienes mujer en En tu casa y tal No se sabe Si está casado Si tiene hijos Ni rollos Pero yo creo Que después de haberte metido en ese silo De residuos tóxicos Mucha descendencia más No vas a tener No sé la que tienes ahora Pero mucha más No vas a tener Vamos para allá ¡Uy! Y si no puedo pasar ¿Qué? Uy, sí que podía Ya ves, ahí metido Vale, esto no No ¿Cómo? Es que Ah, vale Que no Que no se puede ir por ahí Que tienes que ir Obligatoriamente Que no te puedes caer Vaya, digo Gracias Madre mía Uy, no me quedan balas Uy, tampoco de la pistola Madre mía La munición ¿Cómo va? Va a tener que ir a escopetazos Es que hace bastante Que no vemos militares Ni policías muertos Pero bueno Que digo Vaya Vamos ¡Boom! ¡Boom! Uy, porque es verde Es verde Era verde Porque era verde Verde fofi ¡Eeeh! ¡Uy! Headcrab Bien Silo D D1 D01 Que te pires Dispare el cohete Destruja esa maldita cosa Antes de que crezca ¿Qué cosa? ¿Qué dices? ¡Ay, Dios! Hasta luego Vale, hay que tirar el cohete Para matar esa cosa ¿No? No me digas más ¿Cómo tiro el cohete? No hagas ruido Pueden oírnos ¿Quién? Un momento ¿No moriremos Si hacemos esto? ¡Ay! Pues a lo mejor Tú sí ¡Ay! 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 ¡Corre! 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 No sé dónde es No sé dónde es Pero esa cosa Me quiere matar ¿Por ahí? No sé dónde es Ya me estoy perdiendo ¿Lo ves? Silo D3 Vale Vale Vale, bueno Esto no me ha hecho daño Vale ¿Qué suena? Ah, esa es la del combustible ¡Ay! 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 ¡Qué sé! Yo qué sé, tío Vale Vale, pero aquí no hay nada Y esto está cerrado Vale No es por aquí No es por aquí O sea Parece que eso Hay que activar el combustible Y lo otro Pero de momento por aquí No puedo hacer nada Vale O sea que tengo que volver Y buscar otra sala En la que sí que puedo hacer algo Vale Sin que me mate esa cosa Bueno, vale De aquí no puedo hacer nada Es que yo El que me El que En el speedrun Lo que hace aquí es Ya aquí ya va tan rápido Que aquí ya no está Corre De forma estúpida Ya va Pa, pa, pa Volando de todos lados Y lo que hace es ir a un enemigo Lo golpea con no sé qué Y acaba volando Y el enemigo le da una llave No me acuerdo cómo lo hacía ¿Cómo pasó? Ahora Muy bien No puedo pasar Vale Está cerrado No sé por qué Pero está cerrado Ambos conductos entran ahí Pero es que por aquí No puedo ir, ¿verdad? Sí que podía Casi me la doy, ¿eh? No, no es broma Casi me la doy Muy fuerte Vale Pues es por aquí Bueno Eso de que es por aquí ¿Veis? Esto no ha servido de nada Porque he gastado dos balas Y he perdido vida Esto es lo que se llama Algo que no es worth Ah, vale Claro Bajo el agua no puedes disparar Convenientemente Madre mía ¿Te da un tiro bajo el agua? ¿Te da un tiro bajo el agua? ¡Muere! Vale Hay que ir por encima De la tubería, ¿no? Supongo que es la gracia Ahora Uy, nada ¡No! Que luego es un rollo Volver a subir El contacto contra el suelo Es tan raro Me gustaría munición Por favor Más allá de granadas Que las tengo a tope Unas balitas Que no fueran de escopeta Yo estoy yendo Muy animado, ¿eh? Pero no tengo Ni absoluta idea De lo que estoy haciendo Esto Gordon Freeman Lo veis Dice Sí, esto es un buen sitio Y yo por aquí No, ¿verdad? Dios Uy No me he enganchado a la Vale Vamos a intentar hacerlo directamente Para ahorrar tiempo Y esas cosas Pero Si activo el botón Y se enciende esa cosa ¿Cómo voy a ir después? ¡Ahora! No, eso Que se activó esto ahora ¿Cómo voy a encender después? Me refiero a que Va a estar la turbina activa No puedo pasar ¿Cómo lo hago? Además Aún así He venido hasta aquí ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Volver? ¿Esperar a que pase algo? Si es que la necesito Activada, ¿no? Ahora Vale Ya está Pero Vale ¿Ahora qué? ¿Vuelvo? Ya la tengo activada ¿Ahora qué? Vale La turbina está activa ¿Ahora qué? ¿Qué ha cambiado? ¡Uy! Me ha devuelto Me ha devuelto Arriba de un golpe Si ha cambiado algo Será ya Pero ¿Qué? ¿Qué ha cambiado? Esta turbina ¿Qué ha hecho? Uy Hola Bueno, ese zombie Estaba ahí antes No, es que No, 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 no Uf, uf, uf Qué suerte que eres capaz De cogerte sin manos Freeman Qué bien Tengo que ir pendiente De la hora Porque Esto a lo mejor Ahora se puede abrir No No No, no, no Es que No Ya digo Hemos activado eso Pero Eh, vale Hemos metido algo ¿No? No No, eso antes No estaba encendido ¿No? O sí Se me está yendo A mí la pinza Que esto Esto es muy Esto no, eh Ay, Dios No ¿En serio Todo esto Otra vez? Tío, no se Podías guardar En algún momentito, eh Madre mía Qué rollo No sé De pronto Deja de guardar En muchas zonas Voy a tener que empezar A guardar yo Por mi cuenta No había un botón Espérate Para hacer un guardado rápido Eh No Multijuad Guardar rápido F6 Vale F6 Entonces Que si no Eso va a ser un rollo, eh Madre mía Gasto esta munición Para nada Bueno, entonces Por lo que entiendo Hay que encender esta cosa Pero después Quiere decir Que vale Que la enciendo Pero Así Ya está Encendida Se supone Se supone que ahora Va, va, va Era, o sea Se supone que ahora el agua Ahí Si, no Se supone Porque me decía Necesitaba tres cosas Eh, combustible Agua Y otra más No No, no era agua Era otra cosa Combustible Y dos cosas más Se supone que esto era una Si, no Porque esta era la tubería No No Porque esto va para allá Y la tubería era más pequeña Pero es que Claro, las dos se meten en la zona de combustible Pero la zona de combustible está cerrada Y está cerrada Y no se puede abrir A no ser Yo que sé Está cerrada Pero esto está como que ya se ha metido algo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Te revientan, ¿eh? ¡Ah! De un golpe Vale, vale Por aquí Eh, eh, da igual Que sí, sí Pases por allí Pases por aquí Da igual Vale Si lo dos Vale Aquí que habrá algo Unido Nada Esto no se puede tocar Claro, pero igualmente El fuel Estaba allí No comas No comas ¡Ay! Un corazón Es muy romántico Vale Vale Está pasando algo ¿Qué? ¡Ay! Vale Hay una escalera Escalera Escalerita Ah, vale Ha hecho un doble disparo Se ha parado ¿Qué ha pasado? Se ha parado Estoy bien No me pasa nada No me pasa nada ¿Qué ha pasado? No ¡Doctor! ¡Eh, mira! Se había vida ¿Por qué la esconden tanto? O no me fijo yo mucho O la esconden un montón Vale, pues lo mismo, ¿no? Eso va para arriba Podría estar interesante esa cosa Ese... Esa escalera, ¿a dónde lleva? Ah, bueno, no, llega hasta aquí Es para subir, por si algo Venga, hombre No me quedan muchas balas De nada Está bien que me tire directamente al... ¿Eh? A los... ¡Ay, residuos tóxicos! Sienta bien un buen bañito de residuos tóxicos Todas las mañanas Entonces da igual que me caiga, ¿no? ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Hombre, sí! Yo creo que niveles... Yo creo que niveles de toxina en la sangre, sí Espero que no tenga que activar el generador Smithers fue allí y no hemos vuelto a verlo Pues activalo No me cuentas ¡Uy! Vale, hay que activarlo Hay que activarlo Está loco Está loco Está loco Uy, es que me da todo el miedo, ¿eh? Me bajo, me bajo, me bajo Este es mi escondite No me voy a mover de aquí Al menos que la situación mejore drásticamente Eres un genio, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Qué mato! ¡Que me empalan! ¿Esto va a hacer boom o qué? Hay que activar los tres Sin que te pille esto, ¿no? Porque esto te tira ¡Ay, no! Si esto no se puede activar Los dos, entonces Vale ¡Ay, ay, ay! Ahí ya está ¡Ja! ¡Me ha pillado! Ha ocurrido lo que yo Pensaba que ocurriría Alguien me está escupiendo Y no sé quién es Hay que tener cuidado Porque eso va por ahí Y que no te pille ¡Jope! Nooo, adiós ¡Qué bien empezar ahí, eh! Es que hay alguien Uno de esos Pegándome bolitas Pero no sé quién es No sé dónde está Si no le pegaba un tiro Pero es que no sé dónde está Vale, vámonos Ah, vale, está ahí No, es ese Uy, ojo Es que la detección es muy mala Ya estás como que resbalas ¡Vámonos! Ya está ¿Lo hemos activado? Sí, lo hemos activado ¿Eso qué significa? ¿Nos vamos? Vamos a guardar Yo intuyo que ya está Pero a saber Espero que la gente Vale, no va a notar Que no voy a seguir Sí, vamos Va a tener que dejarme aquí ¡Uy! Ah, vale, pues la escalera Pero entonces ya está Es que no sé He activado el generador Y he movido la hélice Pero me falta un fuel El combustible Y el combustible no puedo Porque está Es decir ¡Jope! El combustible no puedo Que estaba cerrado ¿Se habrá abierto o qué? ¡Uy! Vale, vale, vale Yo qué sé, tío ¿Cómo pasó esto? Entonces, ¿qué me queda ahora? A ver No sé exactamente No voy a poder pasar, ¿eh? Eso es imposible Con esta vida Así Así no se puede pasar por ahí, ¿eh? Imposible 100% Si no deja de pegar Como paso Pero a ver A ver Para lanzar el cohete Decía que necesitaba Ah, bien Me ha cerrado la puerta en la cara Bien El cohete necesitaba Un par de cosas Tengo en teoría En teoría Tengo energía Y agua O lo que fuera Eso que necesitaba Me falta combustible El combustible Lo he visto en la otra sala Pero es que no puedo cogerlo A lo mejor Si le pego un granadazo Vale, vale, vale Con un granadazo para Al menos un momento Vale, vale, vale Vale, eso quería saber Por ahí hemos ido Y por aquí no hay nada tampoco Bueno, está esto, pero Vale, vale Pero no sé Sigo sin enterarme bien A lo mejor el fuel Sí que se podría Sí que se podía abrir Y es lo que no he sabido hacer Eso es lo que no sé Vale Vale, vamos a ir ahora Hasta aquí Aquí estaba el fuel, ¿no? Vale De todas formas Esta zona no es tan grande No hay nada más Si no es aquí Que es el fuel El fuel y el agua Lo rojo y lo azul Voy a intuir que es agua Tenemos Bueno, no Tenemos Tenemos el rojo Pero falta el azul Falta esto Pero esto no se abre No, no Esto no se abre Y por aquí ya hemos ido Y no hay nada A ver, un momento Vamos a volver a Vamos a volver Arriba Donde hay que En teoría Activar todas las cosas Pero faltaría uno de estos Uno de estos parece que es lo que abre Estas puertas Vale, por aquí Arriba Arriba Y vale Ahí Más arriba Jope Me he caído ¿No? Ostras, tú Me estoy Quedando Patidifuso Es que ya sabía yo Que había zona Habría una zona Que me quedaría Super atascado A lo mejor es una tontería Que es lo más probable Que sea una estupidez Como una catedral Pero Eh Me he quedado atascado Uy Muere Jope No le he dado Bueno, tiene que guardar dentro Es un rollazo Siempre hacer esto Ahí Ahí No Ahí 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 Ahora Siguen golpeando Eh No, acuerdo como se entraba aquí Por aquí no era Bueno, se puede No, hay un cristal Vale, por aquí No No He muerto por altura Es que no Voy sin vida, eh Jope Uy Uy Me la ha dejado al lado Jope Ahora Ah no No le he dado a nadie A mi me da igual todo Que piquen Si quieren Vale, por aquí Por si acaso Bueno, vale Por aquí ya hemos ido No Solo tenemos Power Solo tenemos Energía Nos falta Oxígeno Y Y Y fuel Entonces tiene que ser en esa rama Pero que hago en esa rama Que hago O sea Que hago una vez llegado ahí Es que no sé No puedo entrar por la puerta He activado la hélice Pero la hélice No ha hecho nada No hay nada aquí Ahí te hay que pegarle otro 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 granadazo Todo para matar la cosa esta, eh Madre mía Que asco Ahora Hay que bajar más Uy Le he dado fuerte, eh Ahora, ahora, ahora Vale Por aquí creo, eh Sí Por aquí es Esto es ¿Qué hay que hacer aquí? Que no sé hacer Vale, esto está apagado Está apagado Está apagado Está cerrado Bueno, pues nada No sé Vamos a volver allí Vamos a volver a hacer esto Me habré dejado algo aquí Puede ser Que sea algo aquí No sé No sé qué Pero a lo mejor No se me ocurre nada más, eh Aquí había una hélice La he activado Y ya está Es que no había nada más Pero claro Eso no ha hecho ningún cambio En el exterior Realmente eso no ha cambiado En el exterior para nada, eh Energía la tenemos Pero ¿y el resto de cosas qué? Esto estaba cerrado Vale, eso Solo puede ser por allí Vale Estaba vivo Quería matarlo Para si Por si le da algo aquí Vaya Pero no se me ocurre Nada Es decir De aquí Llegas directamente A la A la zona esta ¿Ahora qué? Eh, ya está girando Si es que esto No tiene más Si hombre A lo mejor No A lo mejor No En serio En serio Con el viento ¿En serio? Desde aquí ¿Qué asco, tío? ¿Por qué me ha dado? Vale, bueno A lo mejor No O sea ¿Estás tú? ¿Qué te levanta? Estás tú Que te levanta El viento ¿Sabes? Ahí con tanta facilidad Yo qué sé, tío No En ningún momento Por mi cabeza Se ha pasado La posibilidad De que pudiera ser así Que el viento Te den Y yo qué sé Pensaba que el viento Activaría algo Pero no que el viento Es lo que te tiene que llevar Hacia arriba Y arriba Tenías que pasar Yo qué sé, tío Madre mía Yo pensaba Ya se me ha bugueado La puerta esa no chuta No sé Un poco No sé Muy raro Si no te enseñan nunca La mecánica De que el viento Sube para arriba ¿Cómo ibas yo a saber eso? Claro He dado mis vueltas Ya se me ha hecho la hora Voy a tener que ir cortando ya Yo qué sé, tío No me pierdas peras Al olmo Vamos a guardar Ah, vale He muerto antes Porque había un headcrab Porque voy a nada de vida Claro Ahora cualquiera que me dé Me mata Cualquiera que me Cualquier headcrab Que me dé Me mata, eh Pero los headcrab La quitan 10 Jope, qué asco Ahora, tío Yo qué sé Guardamos Tú no cabes por ahí Gordon Vale Vale, ya de aquí Llegaremos a la sala Del fuel, ¿no? Supongo ¡Ah! De un toquecito ¡Ay! Recarga Es la primera vez en todo el juego Que estoy temiendo por mi vida Soy yo O cuanta menos vidas tengan Menos efectivas son las balas Ya está Oxígeno y combustible Ya está ¡Hecho! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡A casita! Vamos a activar la maldita bomba Ahora se ve correr Se ve correr Yo qué sé, tío No sé Como era oxígeno Yo agua Diciendo Como era oxígeno A lo mejor el viento Bueno, era así Ya está ¡Hecho! Nos falta llegar arriba Nos podemos tirar la vida Llegando arriba, ¿eh? ¡Ay! 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 Este, 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 este Este, este, este ¡Este, este, 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 este! ¡No! Es por aquí, es por aquí, es por aquí Este, pero yo no al mismo lado ¡Ay! 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 ¡Por favor! ¡Por don! Un poco de urgencia ¡Ay! Ya está Ya está ¡Fuego! 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 ¡Por el amor de Dios! ¡Fuego! ¡Muere, bicho! ¡Muere! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere pa' siempre! ¡Muere y no vuelvas! El cohete no ha salido, ¿verdad? No podía salir como tal, ¿no? No es... No podía... ¿No? A lo mejor no podía salir, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no... En serio En fin No gastes balas Bueno, ahora es por ahí Lo vamos a dejar ya, ¿eh? Pero bueno Muy bien Apenas... Ha sido muy fácil No voy a poder bajar, ¿verdad? Va a ser imposible que baje Bajamos y lo dejamos Pero quiero bajar Al menos Donde el generador había vida, creo Puede ser Es que como bajo Vale, ahora No me quiero hacer daño No me quiero hacer daño No me quiero hacer daño Estoy bajando solo O sea... No me quiero hacer daño Voy a 10 de vida Vale, hay agua ¡Ay! 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 ¡Qué asco! Vale, es la planta Vale, es el cacho de planta ¡Eh! ¡Una Magnum! ¡Esa es! ¡Esa es! Es la Magnum La más fuerte Vaya En teoría Vale Vamos a ir a donde se suponga que sea No sé si lo averiguamos Yo creo que no ¡Uy! O2 Vale, he muerto Por el O2 Toma ya Esa es Espera Quiero mi Magnum A falta de munición De cualquier otra cosa Es lo mejor que hay Vale, ¿a dónde voy? Vale, vale Ahí ¡Uf! Agüita Literalmente ¡Eh! Vida Vida y escudo ¡Sí! ¡Sí! Soy feliz Muy feliz Pese a una bazofia de vida y escudo Es algo Veamos Voy a suicidarme porque Me quiero suicidar Pero no he podido Me voy a suicidar ¡No! Bueno, porque aquí No te ahogas Como tal Solo sientes radiación Vale, sí O2 ¡Jupe! Hoy es mía de suerte ¿Eh? Hoy es Navidad Hoy todo es felicidad Maldito Gordon La que me hace pasar Maldito Gordon Freeman Por favor No me las hagas pasar Canutas Caballero Vale Vamos a coger Vamos a coger la vida Vamos a curarnos Y vamos a guardar Y Es que lo dejaría Pero me apetece jugar un poco más Pero ya se está haciendo la hora Y tengo que hacer un par de cosas El estudio en Navidad Es lo que tiene No he podido disparar esto Contra ningún ser vivo Quiero al menos disparar esto Contra un ser vivo Vale, vamos a guardar Por cierto Ahí Ay, Dios Qué rabia Por favor ¡Gordon! ¡Qué inútil eres! Corre un montón, eh O sea, es Es ridículo Vamos a ir un poco más pausados Ah, quedaba igual Pues muy bien Por eso te dan el escudo, ¿no? Supongo Para que lo gastes aquí ¡Ay! Hasta luego Ah, que sí que es por aquí Madre mía Madre mía Nunca pensé que nadar en radiación Sería la solución, eh Colega La vida, eh A ver, ya es agua Pero me ahogo ¡Oh! ¡What! He vuelto ¿Por qué he vuelto? ¡No! Me lo vamos a dejar aquí Ya me he cansado ¡Hasta la próxima! Te digo que nadar en cerca Sinif